Estaba en la Plaza 24 de Septiembre, disfrutando del hermoso clima de Santa Cruz, cuando recibí un mensaje de mi amiga Lorena, que me invitaba a su café, Colors Coffee. Así que, ¡vamos! Colors Coffee nació hace un año, y como sabes, también tengo una marca de ropa, ¿no? Entonces, quería de alguna manera fusionar esto, que también sea un punto de encuentro. Como ves, es bastante juvenil, colorido. Bueno, lo que nosotros tratamos de tener siempre es variedad y promociones, porque eso nos representa siempre. Como por ejemplo, las limonadas azules, rosadas, que eso es lo que más le gusta a la gente, siempre lo consumen. Y también te puedo mencionar que en el café puedes elegir leche de lactosada, entera o de soya. Bueno amigos, esto fue Colors Coffee, un lugar que no tienen que dejar de conocer. Y como siempre, invitarlos a seguir nuestra página, acá están las direcciones, en la parte de abajo. Y nos vemos en la próxima, así que ¡vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!